Esto es un operativo conjunto con la policía y el CENS Guillermo Catalán. Lo importante es que esto se está haciendo en forma continua, no sólo con los CENS, sino con las escuelas primarias y secundarias. Sabemos que es muy importante la labor de los chicos como comunicadores en la casa, en el seno familiar. Así que es muy importante y lo vamos a seguir haciendo todo el año. El 10 de noviembre es probable que con los quintos años, que son los que se están por sacar el carnet de conducir, vamos a hacer una actividad, una charla en el centro de congreso, donde se va a tratar puntualmente del tema de los adolescentes al volante. Y esto va a ser muy importante porque viene gente de Buenos Aires y la idea es concientizar a los que recién comienzan a manejar.